Hola, para vernos informales y casuales sin vernos desarregladas, hay muchas formas. Algunos le llaman casual chic, yo le llamo lo del diario. Para empezar, es muy importante una piel pareja y como no todas tenemos la suerte de tener una piel de bebé, algunas necesitamos ayudita. Yo uso la CC Cream de Avon. Me encanta porque me ahorra muchísimo tiempo y es la mezcla perfecta. Mejora la textura de mi piel, le aporta color y por si fuera poco, tiene protección solar 50. Aplica pequeños puntos del producto en mejillas, frente, nariz y mentón. Esparce suavemente con tus dedos desvaneciendo hacia los extremos. A veces las cejas quedan con residuos de base o polvo. Para que no se vean opacas, peinalas y maquíllalas con este lápiz para cejas. Para los ojos, la sombra cremosa es mi favorita. La verdad, me gusta todo lo práctico. Esta solo debo activarla con el calor de mi dedo y aplicar en los párpados superiores. Mis ojos quedan iluminados inmediatamente. Ahora vamos con el delineado de gato que está súper de moda, pero ojo, hay que saber hasta dónde llegar. No hagas la línea muy larga porque la idea no es que te veas como una queixa. Con el delineador líquido en lápiz, haces una línea empezando desde la mitad del ojo que vas haciendo más gruesa a medida que te acercas al extremo. Y al final, levantas la punta sutilmente. Ten cuidado de no hacerla muy larga para que no se vea exagerada. Ahora vamos con el toque de color en las mejillas. Pero recuerda, las personas de rostro alargado como el mío, jamás debemos usar el rubor de manera diagonal porque esto nos adelgaza aún más el rostro. Siempre de forma circular. Yo prefiero los tonos rosa porque dan la sensación de llenar aún más mis pómulos. Dos capas de máscara arriba y abajo para que las pestañas se vean largas y muy voluminosas. Siempre de último el labial. El fucsia es uno de mis colores favoritos. Y este nuevo labial da dos veces más color súper intenso. Y el truco final. Un poco de brillo en el centro de los labios y listo. Perfecta. Para un look en el que te ves súper linda, es decir, casual chic, pero sin tanto esfuerzo. Recuerda que Avon vende sus productos a través de sus representantes. Así que contacta ya a tu representante más cercana ingresando a avon.com.com Para que puedas maquillarte tú misma como si fueras al salón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!